Arranca la primera semana de este mes de noviembre con mucha actividad deportiva y empezamos a agendarlo acá en la Gaceta para tener en cuenta. Arrancamos con el rugby. El sábado que viene, 16.30, va a jugar el seleccionado salteño, los Mayuatos, frente a Tucumán, en lo que ya se ha transformado en un clásico del NOA. Después de la victoria que consiguieron los Mayuatos en condición de visitantes frente a Rosario, van a intentar dar el gran golpe de derrotar a la selección tucumana, a la selección naranja, que va a venir intentando también llevarse una victoria de tierras al TN. Repito, 16.30 del sábado para agendarlo en la cancha del Yo. Hablamos del básquet. Salta básquet tendrá dos compromisos por el TNA el próximo fin de semana. El viernes y el domingo, frente a equipos chaqueños. El viernes frente a Villa Ángela. El día domingo frente a Indú, que marchan primero y segundo respectivamente en esta competencia. Salta básquet marcha en la tercera colocación. Viene de dos victorias en condición de visitante. Tres triunfos en línea. Intentará el equipo de Ricardo de Checo, en estos dos compromisos, quedar bien perfilado para los play-offs del ascenso que se va a jugar justamente terminada esta fase. Hablamos ahora de fútbol. Comentó Antoniana. Después del golpe de no haber logrado el ascenso directo, de no haber quedado entre los cuatro primeros, arranca la ilusión del segundo ascenso de jugar los play-offs. Las llaves de ida y vuelta serán cinco las llaves que tendrá que atravesar el equipo Antoniano para intentar llegar a la primera vez nacional. Debuta el miércoles 19.30 por televisión frente a Esportivo Las Parejas en la provincia de Santa Fe. Y el domingo la revancha en Salta con la ventaja deportiva frente al equipo Santa Fe. Por su parte, gimnasia, el miércoles jugará el partido de revancha de los 16 de final frente a Libertad de Sunchales. Después del empate 0-0, intentará el equipo de Bianco acceder a la próxima instancia con la ventaja del buen resultado que ha sacado justamente en condición de visita. Central no va a tener actividad esta semana porque tendrá fecha libre. Entonces, en virtud de eso, va a realizar un trabajo de nivelación, un trabajo pensando en el tramo más importante, en donde se va a definir el ascenso del torneo Federal B. Recordemos que Central empató con Talleres de Perico y su próximo partido será recién en 8 días frente a Esportivo Guzmán en condiciones de sumar. Hasta acá repasamos entonces lo más saliente que se viene en materia de deportes en nuestra provincia.